Hola, espero que estén súper bien. Hoy les traigo 5 ideas de bocaditos para fiestas infantiles, así que vamos a ver. La primera idea son unas deliciosísimas Oreo paletas. Lo primero que vamos a hacer es separar a todas las Oreos que vamos a utilizar. Después vamos a utilizar un poquito de chocolate para derretir. Yo me conseguí esta barra de chocolate, así que estoy cortando en cachitos para meterla al microondas y poderla utilizar. Aquí como ven ya la tengo derretida y con unos palitos lo que vamos a hacer es untar un poquito de chocolate y lo ponemos así de esta manera como para que se adhiera el palito de chocolate a la galletita. Y le cerramos como que fuera un sanduichito. Eso hacemos con el resto de todas las galletas y las matamos a refrigerar unos 5 minutitos. Bueno, aquí ya las tengo todas listas. Una vez que las refrigeras ya se quedan totalmente pegaditas. Para el siguiente paso vamos a derretir un poquito más de chocolate. De preferencia ponlo en un vasito porque necesitamos que agarre una cierta altura. También vamos a necesitar sparkles o perlitas de dulce. Lo que vamos a hacer es untarla toda, toda del chocolate. Y una vez que lo escurrimos súper, súper bien, vamos a pasarla por los dulcecitos. Y ya nada más te queda refrigerarla unos 5 minutitos y está lista. La segunda idea son fresas con chocolate, pero también puedes cambiarla por cualquier otra fruta que te va a quedar súper rico. Bueno, aquí tengo mis fresas súper lavaditas, súper limpias y también les corté el tallito. Y también vamos a necesitar unos palitos de brocheta. Lo que vamos a hacer es armar las brochetitas de 3 o 4 frutitas. Como a ti más te guste, como tú más te arregles. Y yo decidí hacerlas solo de 3. Luego puse chocolate en dos fundas. En una de ellas voy a colocar unas gotas de colorante natural porque quiero lograr un tono rosadito. Cortamos una de las esquinitas de la funda y vertimos el chocolate sobre la fruta. Puedes hacer figuritas, cubrirlas todas, todas de chocolate o simplemente colocar el chocolate en forma de zigzag como yo lo hice. Las dejas refrigerar y listo. La tercera idea son gomitas paleta. ¡Mmm, yummy! Para esta idea solo necesitas gomitas y a estas las vamos a colocar unos palitos. También necesitas chocolate derretido y cualquier decoración. Puede ser maní, coco, etc. Yo voy a usar estas perlitas de caramelo. Untamos el chocolate hasta más o menos la mitad de la gomita, escurrimos súper bien, adherimos los sparkles y refrigeramos unos minutitos. La cuarta idea son unas salchichas en forma de corazón. Para esto solo necesitamos salchichas y palillos. Comenzamos cortando los extremos de las salchichas y después las cortamos por la mitad. Ok, cada pedacito va a ser un corazón. Así que tomamos un pedacito y hacemos un corte diagonal. Luego como puedes ver cortamos un cachito de la salchicha para que parezca más o menos un corazón. Y unimos con un palillo. Las puedes hervir así o si prefieres las puedes hervir o freír como más te guste. Yo las freí. Y la quinta idea es gelatina. Hacer esto es de lo más fácil y rápido del mundo. Porque vamos solo a seguir la receta que trae el paquetito de la gelatina. La colocamos en recipientes individuales. Y si refrigeramos en el congelador, en dos horas estarán listas. Para servir podemos untar crema como yo lo hice, en este caso es de vainilla. Y puedes poner encima decoración. Yo puse perlitas de caramelo y maní picado. También puedes poner chocolate rallado, etc. Y listo. Bueno, estos son todos los bocaditos terminados. Pero al final también les dejo unas fotitos que encontré de más ideas que también les podrían servir. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video, ¿ok? Bye. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!